El popular barrio Isla Margarita de Lorica completó varios años sin gas natural. La comunidad criticó a la administración municipal y expresó cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan cocinando con leña. Y además, supuestamente el humo que sale de la madera está afectando los pulmones de algunas personas en este sector que siguen utilizando los leños. Bueno, sí señor, tenemos una problemática muy grande. Hace aproximadamente 20 años que tenemos este dicho problema en este barrio. No tenemos el servicio de gas, por lo tanto es algo que conmueve a la comunidad de Isla Margarita. Bueno, sí señor, nosotros estamos pagando o estamos adquiriendo una pimpina de gas que cuesta aproximadamente 80 a 85 mil pesos. En Lorica, además del barrio en mención, existen otros sectores que hasta la fecha no cuentan con este servicio domiciliario. Es más, ni con agua potable, afectando así la calidad de vida de los ciudadanos.